Me nació este amor sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó que apareciera Y creció este amor alimentándose en el sol De los amaneceres de Puerto Puyenza Y no me animé a decirte nada Pánico por qué me rechazarás Como una semilla que no puede ver la luz Hundió sus raíces mucho más profundo aún Y te miraba Y te esperaba Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se esfumó la habitación, la gente y el miedo Se escapó por la ventana Y amándonos en una carretera Nos sorprendió la luz de un nuevo día Como a dos jóvenes adolescentes Tu mano me da sobre la mía Te nació este amor sin que me diera cuenta yo Tampoco el miedo permitió que apareciera Y te creció este amor alimentándose en el sol De los amaneceres de Puerto Puyenza Y no te animaste a decir nada Pánico por qué me rechazarás Como una semilla que no puede ver la luz Hundió sus raíces mucho más profundo aún Y me mirabas Y me esperabas Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se esfumó la habitación, la gente y el miedo Se escapó por la ventana Y amándonos en una carretera Nos sorprendió la luz de un nuevo día Como a dos jóvenes adolescentes Tu mano me da sobre la mía Y nuestros cuerpos festejaron juntos Ese deseado y esperado Un sol muy rojo te guiñaba un ojo Mientras que se disfrazaba de aguacero Y sin dormir nos fuimos a la playa Y nos amamos descaradamente Y nos amamos descaradamente Y nos amamos descaradamente Que fue corriendo a cambiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!